Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap, soy Ana y bueno pues como habéis visto es para el reto del mes de junio del grupo de Facebook Green Acting Fan Club España, en esta ocasión como veis en el letrerito tenemos la temática noche de fiesta y podemos añadir lentejuelas o plumas, lo que queramos, no es necesario las dos si queréis las dos sí, pero si no lentejuelas o plumas, aquí estáis viendo el proyecto que yo he creado es un marco hecho desde cero, lleva su pie también para que se pueda apoyar de pie sin necesidad de que lo tengamos que apoyar en la pared o en algún sitio, colgarlo y bueno yo de la temática de noche de fiesta, he hecho adaptar el vestido a un vestido elegante de noche, un vestido que llevaríamos a una fiesta elegante, he vuelto a usar la técnica de para la falda agregar plumas y la verdad que me ha gustado mucho el resultado de hacerlo con estador, me gusta mucho el resultado porque queda como una falda vaporosa, he usado una colección de Bobani, Only You, si no me equivoco se llama y he usado pues unas flores, unas maderitas, he usado acetato también y bueno pues como veis, la verdad que es muy sencillo de hacer este proyecto, bueno también he agregado la palabra beautiful abajo y nada, seis lentejuelas, muy poquitas simplemente para darle un adorno, como he dicho al principio los requisitos son o lentejuelas o plumas, en mi caso he agregado los dos pero no es necesario, veis ahí os dejo apoyado el marco como quedaría, me quedo una vez terminado y puesto ya para agregar la foto que es lo único que me falta por hacer a mí, una vez os lo he enseñado, vamos a empezar a hacer este proyecto para empezar he cogido un cartoncillo, en mi caso es de 2 milímetros y lo que voy a hacer es cortarlo a una medida de 8 pulgadas por 10, una vez ya haya marcado las 8 pulgadas por 10 y las tracer, lo que voy a hacer es coger una regla y un cúter, pero no un cúter de precisión sino un cúter de estos grandes de ferretería e iré dando varias pasadas en cada zona por la que tengo que cortar hasta que ya haya cortado el cartoncillo. Ahora lo que voy a hacer es marcarme el rectángulo que tengo que recortar para la foto, voy a marcar en el lado izquierdo una pulgada, trazo una línea en vertical y ahora en esa línea en vertical me marco una pulgada arriba y una pulgada abajo, desde donde he marcado la pulgada hacia el lado derecho como veis he marcado 4 pulgadas tanto arriba como abajo y ahora donde he marcado las 4 pulgadas vuelvo a marcar una pulgada arriba y una pulgada abajo y ahora trazo la línea. He trazado primero las dos líneas verticales y ahora estoy trazando las dos horizontales. De esa manera me queda un hueco de 6 x 4 pulgadas o de 10 x 15 cm que es la medida habitual a la que se suele imprimir una fotografía. Para marcar ese cuaderno central para mí ha sido mucho más fácil haciendo o usando esas medidas, pero si vosotros tenéis otra manera de hacerlo que sea más fácil o sea más cómodo, pues ya sabéis que luego esto siempre se puede adaptar a la manera de trabajar de cada uno. Yo simplemente os explico la manera que para mí ha sido más sencilla de hacerlo. Y bueno, como estáis viendo una vez que tengo marcado ese cuadrado simplemente vuelvo a coger la regla y el cúter y voy a quitar toda esa parte, todo ese rectángulo central porque es la parte por la que luego se va a ver mi fotografía. Ahora una vez cortado lo que voy a hacer va a ser forrarlo. Como veis estoy marcando a ojo. En principio no tenía que dejar mucho papel porque mi mente había pensado primeramente forrar este y después ir añadiendo las capas. Pero después cambié de idea y lo hice de la manera que lo vais a ver en el vídeo. Con lo cual os aconsejo que es mucho más cómodo que dejéis el mayor posible trozo de papel alrededor de lo que es el chipboard, de lo que es el cartoncillo. Como veis a mí me queda aproximadamente media pulgada, algo más de media pulgada me quedó. Como veis he usado Taki Glue y paso bien la plegadera para que se extienda. Y bueno pues no tuve ningún problema, pude luego doblar bien el papel hacia adentro pero siempre será más cómodo si dejáis algo más de papel, por eso os lo comento. Y ya con las esquineras recorto las esquinas y voy a ir doblando el papel hacia adentro como hago siempre. Una vez hecho eso, tenemos que quitar ese papel kraft que ha quedado en la ventana que habíamos hecho en el chipboard. Así que lo que hago es marcarme media pulgada todo alrededor y voy tirando la línea. Veis primero en el lado vertical, ahora en el lado horizontal, siempre es lo mismo, media pulgada. Una vez ya me he dibujado o me he trazado la línea por donde tengo que cortar, cojo la regla y el cúter, en este caso si el de precisión porque lo que voy a cortar es papel. Y voy situando la regla por donde he marcado con el lápiz y voy cortando todo el sobrante. Me va a quedar ahí un rectángulo de papel, veis, que me sobra. Entonces ahora me vengo a las esquinas y con el cúter las voy cortando en diagonal, para que ahora una vez doble el papel hacia adentro me quede completamente el chipboard cubierto sin que se vea nada. Veis, voy pasando bien la plegadera, dándole forma para el que quedó doblado hacia adentro y veis al haber cortado las esquinas en diagonal me va a cubrir perfectamente y no tengo ningún problema a la hora de ir doblando el papel hacia el interior. Me voy ayudando con la ayuda de la plegadera y con un papel para ir quitando el exceso de pegamento y uso el Taki, prefiero usar el Taki porque estoy pegando papel con chipboard. Entonces es mucho mejor usar este tipo de pegamento. Como veis, me sale bastante pegadamente pero no importa, yo lo quito porque bueno, después el Taki seca transparente no se ve nada, entonces yo lo que quiero es asegurarme que me quede bien pegado. Con la plegadera le voy dando forma y como veis al haber cortado esas esquinas en diagonal puedo perfectamente ir doblando el papel hacia adentro, veis, y queda perfecto por la parte exterior. El siguiente paso que vamos a hacer es pegar únicamente esta pestaña hacia el interior que es la de la parte de arriba, la parte por donde vamos a meter y sacar la foto cuando queramos cambiarla. ¿De acuerdo? Solo pegamos el de la parte de arriba. Y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar unos calzoncillos que va a ser lo que me delimite la foto para que no se mueva. ¿De acuerdo? Para que quede centrada justo en donde yo quiero. Yo os voy a decir las medidas exactas. La verdad que hay una pieza que la tengo que cortar un par de veces más porque me equivoco a la hora de tomar la medida. Pero yo os voy a decir las medidas exactas de las que hay que cortar. Hay que cortar una de 10 por una pulgada, una de 5 por una pulgada, tres de 6 por una pulgada y una de 7 por una pulgada. Como os decía estas son las medidas a las cuales hay que cortarlas. Ya veréis que ya vuelvo a cortar alguna, pero bueno, es lo que tiene. Cuando uno saca sus propias medidas pues hay veces que hay cosas que no coinciden y hay que volver a repetir. Eso sí, ya veréis que más adelante os aconsejaré que miráis y que seguramente haya que recortar un poquito para que nos cuadren bien. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es cortar el papel decorado porque me va a ser mucho más fácil pegarlo ahora que esperar a que coja más profundidad el marco. Por lo menos para mí es mucho más cómodo ahora. Así que yo lo que voy a hacer es cortar el papel un cuarto de pulgada más pequeño que lo que es mi marco. Como siempre digo, lo que toca en decoración es a gusto personal de cada uno. De todas maneras, yo os dejo la medida por si os interesa. Ahora, obviamente, este papel también le tenemos que hacer esa ventana. Así que estoy poniendo un poco de pegamento reposicionable, ¿vale? Para que luego lo pueda quitar sin ningún problema. Y voy a situar más o menos en donde tiene que ir este papel. Y como veis, por la parte de atrás marco con un lápiz y de esta manera sé por donde hay que cortar. Así de sencillo, ¿vale? Acordarse que esto hay que hacerlo antes de pegar el acetato. Porque una vez hayamos pegado el acetato no podemos pasar con el lápiz. Así que antes de pegar el acetato, cojo mi papel decorado y marco por donde tengo que cortar. Ahora, lo que voy a hacer es pegarlo, pegar el acetato. Como veis, utilizo cinta de doble cara, ¿vale? A la hora de pegar el acetato es un material no poroso, con lo cual debemos usar este tipo de adhesivo. Un adhesivo que no haya que esperar a secar. ¿Veis? Ya lo tengo puesto. Y de esa manera mi foto no se va a estropear. Y ahora ya sí, lo que voy a ir haciendo es ir pegando todas las tiras que hemos cortado antes. Veis, ya estoy modificando porque ya vi que me había confundido. Entonces voy cortando. Ya digo que sobre la marcha veréis que voy cambiando medidas. Como veis, la más larga, la que mide 10 pulgadas por una pulgada. Va en la parte inferior. He añadido en el trozo que me pilla el acetato, cinta de doble cara. Y en el resto lo he pegado con taqui. Ahora voy a preparar los dos trozos de chipboard que irían en la parte de arriba. Es el que mide 5 pulgadas por uno y el que mide 7 pulgadas por uno. Como veis, he cortado unos trozos de papel kraft. Los he cortado a ojo, no he tomado medida. Y lo que hago es pegar el papel mitad de un lado y luego pegaré la mitad de otro lado. Voy a esperar a que se seque porque al estar húmedo todavía el pegamento no me he dejado. Como veis, en el chipboard que mide 7 por 1, lo pego en el lado estrecho, en el lado que mide 7, perdón, en el lado que mide 1 pulgada, ¿vale? Que es en donde se me va a ver la parte de arriba. Eso simplemente es como el chipboard queda arriba, pues esa tira no se me va a ver. Veis, una vez ha secado, lo que hago es pegarlo del otro lado. Vais a ver que se despega pero no importa. Luego lo vuelvo a pegar. Aquí ya sí que corto todo lo que me sobra de los laterales para pegarlo. Y ya lo que voy a hacer es pegarlo en el lado que le corresponde. El que mide 7 por 1, tenemos que pegarlo en el lado derecho de nuestro marco. Como veis, es el que queda justo al lado de la ventana que hemos hecho. Aquí hemos puesto el acetato, que es por donde se va a ver nuestra fotografía. Veis, y tenemos que ponerlo con el trocito de papel de chipboard que hemos pegado hacia la parte de arriba. Para que coincida justo con el papel que ya habíamos doblado hacia dentro de la base de nuestro marco. Ahora en el lado izquierdo voy a pegar una tira que mide 6 por 1 pulgada. Y ahora arriba pego la que mide 5 por 1, en la cual había añadido también ese trocito de papel en kraft. Para que no se vea en la parte de arriba el cartocillo gris. Y ahora voy a pegar los dos que me quedan que miden 6 por 1 pulgada. Como habéis visto los he recortado un poquito con las tijeras. Antes de pegar comprobar que no necesitéis cortarlos. Y veis, pego uno justo al lado de lo que sería el marco por donde se va a ver la foto y otro en el lado central. Y ahora por decirlo de algún modo hemos terminado la segunda fase. Vamos a pasar para la tercera que es tapar ya todo esto y terminar nuestro marco. Para ello he cortado otro chipboard a la medida de 8 por 10 pulgadas. Y bueno, como veis yo he cogido un trozo que tenía, que me había sobrado de haber cortado. Como veis lo estoy pegando y he asegurado que me quede justo por la zona en la que está el acetato, por donde va a ir la foto. Lo pongo para que en el momento que no haya foto no se vea el cartoncillo gris, sino que se vea ese papel en color kraft. Ahora, como veis, lo que estoy haciendo es poner el pegamento en todas esas tiras que hemos pegado antes. Y mi intención era pegarlo, pero caigo que no, que antes tengo que hacer otro paso. Y lo que tengo que hacer es cortar una tira. En mi caso voy a cortar a una pulgada por 10. Esta vez sí que me tendría que cortar lo medio, una pulgada por 10. Y lo que voy a hacer es pegarlo en la parte de arriba del cartoncillo. Para que una vez lo peguemos, pues no se vea el chipboard por la parte de arriba, que es lo que hemos hecho hasta ahora con todas esas piernas. Veis, pego la mitad, la he pegado, marcaré y doblaré, veis, para pegarlo. De esa manera ahora, una vez yo pegue este cartoncillo, que es ya la parte trasera de mi marco, pues por la parte de arriba no se va a ver para nada el chipboard, el cartoncillo. Se ve todo en color craft. Una vez hecho eso, ahora sí, lo voy a pegar. Como el pegamento no ha habido ningún problema, no le ha dado tiempo a secarse, pues simplemente lo pego. Veis, y de esa manera ya lo que me falta es por pegar ese papel hacia adentro y añadirle la parte de atrás al marco. Veis, ya ahí. Procuro apretar bien, para que se esté bien el pegamento y quede bien pegado. Y ahora pues la verdad es que esta parte cuesta un poquito, en mi caso más porque he dejado poco papel, pero aparte hay que pensar que no hay un trozo de chipboard, sino que hay tres, ¿vale? Entonces es más, es un poquito grueso. Así que, bueno, intento darle forma como más o menos puedo, pero termino de dársela una vez ya añado el pegamento. Como veis, empiezo por el lado estrecho, pero no. Voy a hacer, a pegar primeramente en la parte más larga. Veis, la verdad que está acelerado y parece que lo haga más rápido, pero bueno, me llevo más rato, más tiempo, que cogiera forma, que me quedara bien pegadito, ¿vale? Hay que tener mucha paciencia. Y ahora ya sé que me he ido los laterales, añado el pegamento, prefiero que me sobre, prefiero tener que quitar el pegamento a que me falte, ¿vale? Como veis, pues poco a poco, con la ayuda de la plegadera, voy dando forma al papel y lo voy pegando al chipboard. Este sería ya el último trozo, que como veis, ya digo, es mucho a base de plegadora, ir pasando y teniendo mucha paciencia, muchísima paciencia, ¿veis? De esa manera ya estaría la base hecha. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Para ello, estoy cortando un trozo de papel kraft un poquito más pequeño que el marco. Tiene una medida de 7,7 octavos por 9,7 octavos. Y ahora pues ya tengo cortado el trozo de chipboard que me va a servir de brazo para que quede apoyado. Tiene una medida de 3 por 6 pulgadas y el papel de colado tiene una medida de 4 por 7. Y como veis, lo que hago es centrarlo a la hora de pegarlo y cortarle las esquinitas con lo que es la esquinera. Una vez hecho eso, lo doblaré, lo meteré hacia adentro y lo pegaré con el pegamento. Como veis, prácticamente lo que estoy usando en todo el vídeo es el taque. La verdad que para mí a la hora de hacer esto es mucho más cómodo esto o una cola de encuadernar. Mucho más que la cinta de doble cara, porque la cinta de doble cara podemos correr el riesgo de que luego se despegue. No siempre pasa, pero en alguna ocasión se puede pasar. Y bueno, pues como veis, me ayudo siempre en la plegadora, marcando bien y doblando bien. Hay que tener paciencia para hacer esto, para que no se nos rompa el papel. Ahora he cortado 2 trozos de papel a 3 pulgadas por 2. He hecho 2 y voy a usar Tyvek, ¿vale? Tyvek es este papel irrompible que suelo usar para hacer los lomos de los álbumes. Y lo voy a usar aquí también para que, como... Digamos que esta va a ser la pestaña que me una el marco a lo que es el bracito para que se apoye. Para hacerlo irrompible, ¿vale? Que por lo que sea se me desquebraja un poquito el papel, el Tyvek va a hacer que nunca se me separe. Como veis, para pegarnos de primera el Tyvek que he usado cinta de doble cara y ahora uso el taque. Lo que hago es que me quede bien igualado, bien pegado, para subir la plegadera, para que se extienda el pegamento. Y ahora voy a esperar a que se seque. Mientras se seque voy a cortar lo que iría en la parte de atrás, ¿vale? Lo corto un poquito más pequeño que lo que es el chipuar de antes. Si estáis viendo las medidas en pantalla. Y una vez está bien seco lo que hemos hecho antes, como veis lo he marcado a una pulgada. Bien, bien marcado porque es bastante grueso. Mi papel es bastante grueso y encima lleva el Tyvek con lo cual cuesta un poquito. Y como veis de un lado, solamente de un lado corto así las esquinas en inglés. Y ahora lo que voy a hacer va a ser situar. Voy a coger el papel que hemos cortado antes. Voy a centrarlo, ¿vale? Para que no quede lo mismo por un lado que por el otro. Voy a marcar la mitad. Y veis me marco con puntitos. Me he marcado por puntitos justo en el sitio en el que voy a situar ese trozo de chipuar. O ese brazo o ese pie para sujetar el marco. Y lo que hago es cortar de punto a punto donde me he marcado con el cúter, ¿vale? Para poner en el interior esa pestaña. Como veis he metido dentro la que no he cortado en inglés. Cojo cinta de doble cara y pego la pestaña. Así me queda pegada al instante, de inmediato. Y ahora ya sí lo que voy a hacer es pegarla en la parte de atrás del marco. Cojo el papel y lo pego en la parte de atrás del marco. Para ello de nuevo voy a usar el taque. Le voy a poner bastante cantidad para asegurarme de que queda bien pegado. Si me sobresale un poquito por los lados no tengo un mayor problema que limpiarlo con el papel. Pero de esa manera me aseguro que me queda bien extendido el pegamento y que me va a quedar bien pegado el papel. Ahora lo que voy a hacer también es pasar bien la plegadora para que la pestañita pues coja bien la forma. Ahora lo que voy a hacer es pegar el papel decorado antes de poner el pedacito por la parte de atrás porque me va a ser mucho más fácil. Si os acordáis en el papel decorado habíamos marcado la zona por la que va la fotografía. Así que de donde tengo marcado hacia la parte exterior estoy marcando un octavo de pulgada. ¿Vale? Todo lo que es hacia afuera. Donde dibujé el marco. Pues hacia la parte de fuera ya lo estáis viendo. Estoy marcando un octavo de pulgada y estoy haciendo otro recuadro. Es por esa zona por la que voy a cortar. Por el recuadro que me queda por la zona exterior. De esa manera una vez lo pegue. También en la zona en donde va la foto. Me va a quedar ese pelín de papel crack que se va a ver al igual que todo alrededor del marco. Yo en esta ocasión para cortarlo voy a usar mi cizalla. Pero bueno si lo preferís podéis usar las tijeras o podéis usar el cúter y la regla. Y bueno comentaros ya lo habréis visto. Pero bueno cuando he dicho alguna medida de la pulgada a las que estamos menos acostumbradas. Como es un octavo de pulgada que he dicho hace un momento. O siete octavos de pulgada. Os he quejado mi pulgada desfragmentada. Marcándoos con un círculo justo cuál es la medida. Y bueno ahora ya si como veis. Para terminar de recortar uso mis tijeras. Porque no quería pasarme de la línea que me había marcado con la cizalla. Por eso he terminado de cortar con las tijeras. Y como veis pues ya queda el marco preparado para pegarlo. Pero antes lo que voy a hacer es. Con la Distress in Crown de Expresso. Pasarle todo alrededor por todo el papel. Tanto alrededor como alrededor de la zona por donde va la fotografía. Música 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 Una vez lo he pegado paso bien la plegadera para extender bien el pegamento. De esa manera ayuda a que me quede bien pegado. Y a que no me quede ningún multito. Y ahora ya se voy a pegar la patita. Pero lo voy a pegar de esta manera. Como estáis viendo ahora. Voy a poner la cinta de doble cara. Voy a añadir un poco más. De cinta de doble cara entre medio de esas dos. Para que me quede bien cubierta la pestaña. Y ahora coloco la patita por encima de la pestaña. Y lo pego. Veis de esa manera ya quedaría pegado. Estáis viendo visualmente como debe de quedar. Porque a lo mejor yo hablando. No puedo explicarlo bien. Pero ya habéis visto que he puesto. Lo que es el chipar por encima de la pestaña. Y lo he pegado. Y ahora ya si. Pego la parte de atrás. Y de esa manera ya. Queda terminado todo lo que es la estructura. De mi marco. Ya estaría listo. Veis de esa manera. Se queda sujez. Y veis que por la parte de arriba. No se ve ningún trocito de chipar en gris. Y ahora ya voy a empezar. Con la decoración. Comenceos. Paarbeitos. Una vez sin lo he pegado. En esta ocasión voy a usar a Audrey, la verdad que me encanta esta olor, y bueno, en tema de vestido elegante creo que es una de mis favoritas. Como visteis al principio voy a usar las plumas, las pego con la pistola a ver si le corra caliente, y hago dos capas, pego una un poquito más abajo y otra un poquito más arriba para que quede más volumen y no se vea lo que es la parte de la pluma de arriba que es la más fea. Y voy a ir abriendo plumas, veo que me va gustando el resultado final. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es el cinturón y los zapatitos, embosarlos con estos polvos de embossing, los gold rose de la UFAN, en un papel de brillantina, para ponérselos. La verdad que en donde están las plumas me cuesta un poquito, porque conlleva un poquito de volumen, así que no sé si saldrá en pantalla, pero lo que hago es cortar un poquito con las tijeras, para que pierda un poquito de volumen, y poder pegar mejor, que no sé hablar hoy, y poder pegar mejor el cinturón en dorado. Y ahora pues sigo con la decoración, esa parte que estoy intentando, digamos que es la base del lateral, y con el papel más clarito y el papel crack, voy a hacer un tab en donde voy a colocar a mi dorado. Distreso los bordes con el distresador de Tim Holtz, y vuelvo a añadir tinta para que no se vea la zona blanca. Y una vez hecho eso, lo que voy a hacer es envejecer todavía más en dos partes, primeramente en ese fondo de papel de flores, para hacer ese envejecido y poder añadirle por detrás un poco de encaje. Ahora lo que voy a hacer es marcarme con un lápiz, por donde quiero cortar, para también envejecer ese tab, le corto un trocito como estáis viendo, le voy a pasar el distresador, después con un poquito de ayuda de agua, porque la verdad que es bastante grueso, el papel crack ya es grueso de por sí, encima lleva otro. Lo que hago es darle forma, abrirlo, y por la parte de atrás le voy a poner el chipboard que ya se ve allí en la esquinita, de corazones, voy a cortar unos trocitos, y le voy a poner esos corazones, los voy a embosar con unos polvos de embossing de WoW, creo que se llama Turkish Night, creo que es ese, sino de otras maneras, ya sabéis que en la cajita de descripción os dejaré la lista de todos los materiales que he usado para hacer este marco. Como veis, estos polvos son chulísimos, porque mezclan purpurinas con tonos de, distintos tonos de purpurina con tonos de polvos de embossing, y la verdad es que quedan chulísimas, dejan un brillo que me gusta mucho. Las añado por la parte de atrás, y bueno, luego como la verdad que no me daba tiempo a esperar a que se caran, necesitaba terminarlo ya, pues veréis que por detrás acabo pegando un poquito de piso o de celo, para que la sujete y poder continuar con el adorno de mi cuarto, ¿veis? Ahí ya lo que voy a hacer es pegarlo, estoy añadiendo detrás, como habéis visto, unas flores de encaje para que resalten más esas maderitas, porque la verdad que con el papel que tenía atrás se nos resaltaban, he añadido esos círculos de foam adhesivo al adulto para que tenga un poquito de volumen, y ya pues bueno, iré añadiendo la distinta decoración, que son unas flores, tanto ahí como en el lado derecho añadiré otras, y también añadiré la palabra beautiful. Gracias por ver el video. Y bueno, pues ahí estoy añadiendo, como habéis visto, unas cintijuelas en dorado, un dorado más de churísimo, y ya por último pues ese tag, como que me faltaba un pequeño toque, y decidí añadirle ese falso cosido con un bolígrafo de gel en dorado. Y bueno, pues aquí quedaría terminado ya este tutorial. La verdad que al ser un marco desde cero, yo lo he puesto para una foto, pero se pueden hacer múltiples diferencias, de poner dos fotos, de poner cuatro de distintos tamaños, ya luego es dejar volar nuestra imaginación. Así que bueno, espero que os haya gustado este tutorial, si es así, me dais un me gusta, si no estás suscrito a mi canal y te gusta lo que ves, pues tanima que te suscribas y formes parte de esta familia que ya somos. Y a los que estáis ahí, que veis mis videos, me dejáis comentarios, que sabéis que me encanta, me dais me gusta, pues muchísimas, muchísimas gracias por ver eso. Y me despido ya, nos vemos en un próximo video de mis dulces momentos de este video. Muchos besitos y hasta luego.